Hola, hola mis queridas generalas y generales de la vida, por aquí están los pueblos que tienen alertas. Al momento tenemos algunos pueblos con alerta amarilla y como notarán hay varios pueblos con alerta verde. Las inundaciones usualmente se marcan con el amarillo y lluvias abundantes en todas las zonas. Para mí, con lo que estoy viendo con estas lluvias, entiendo que debemos estar todos alerta porque es una lluvia bastante copiosa. Y las provincias en República Dominicana son Provincia Espaillat, Hermanas Mirabal, Duarte, María Trinidad Sánchez, Samaná, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, San Cristóbal, Santo Domingo Distrito Nacional, La Vega. Tenemos además Santiago, Monteplata, Ato Mayor, San Pedro de Macorís, El Seibo, La Altagracia, La Romana y La Isla Saona. Entonces vamos a ver ahora qué pueblos tenemos aquí en Puerto Rico con aviso de inundaciones. Tenemos Arroyo, Maunabo, Patillas, Yabucoa, Aguada, Añasco, Mayagüez, Corozal, Dorado, Guaynabo, Naranjito, Toa Alta, Toa Baja, Vega Alta, Vega Baja, Aguas Buenas. También tenemos a Bayamón, Cataño, Rincón, Caguas y San Lorenzo es el aviso que nos dan de posibles inundaciones o lugares donde ya de hecho está totalmente saturado el terreno. Bueno, yo agregaría otros pueblos porque por ejemplo aquí en nuestra área de Fajardo ha llovido tanto, tanto que les voy a decir que mis plantas están totalmente inundadas y dañadas por el exceso de agua. Pues entonces de igual forma ha seguido lloviendo de momentos hay unas lluvias muy, muy fuertes y se detiene un ratito. Lo que quiere decir que al estar el terreno saturado también pueden haber inundaciones. Así que por favor manténgase en lugar seguro. La vida es más importante que cualquier cosa. Hay mucha gente que dice no es que yo tengo que ir. No, usted no tiene que ir a ningún lado si su vida está en peligro. Ya ayer vimos mucha gente pasando por momentos bien difíciles con lo de la lluvia. Así que vamos a cuidarnos cualquier cosita. Yo les aviso por aquí. Ustedes saben que cuando hay algún tipo de situación que tiene que ver con lluvias y huracanes y esas cosas, pues traigo la información. Así que si ven información saliendo en el canal muy seguido es por la intención de mantenerles informados y que estén preparados siempre. Peace and love.